Ruta de la Fanesca Bienvenidos a la herencia de Manavita, donde los esperamos para que vengan a degustar de una maravillosa Fanesca al estilo Manava. Bueno, nosotros tenemos una Fanesca hecha a lo Manavita, hecha a lo Bahía de Caracas y vamos a hacer un refrito de color, vamos a colocarlo en el licuador con un poquito de agua y lo vamos a licuar y lo vamos a refritar con un poquito de achiote de color líquido, sal y pimienta. Una vez que tenemos nuestro refrito de color, entonces procedemos a licuar el zapallo y el nabo, lo vamos a licuar con leche y luego lo vamos a cernir y colocar directamente en la olla. Vamos a poner las alberguitas, vamos a colocar nuestras habas serranas previamente peladas, nuestros frijoles tiernos y nuestra lenteja y vamos a dejar que hierva todo eso para que se mezclen los sabores. Luego de que ya hemos mezclado todos nuestros granos, vamos a proceder a licuar maní, que lo vamos a licuar con un poquito de agua, para luego llevarlo a nuestra mezcla, incorporarlo a nuestra preparación. Bueno, una vez que ya hicimos todo esto, está lista nuestra Fanesca y vamos a proceder a montar el plato y a ponerle todos los ananáis, todos los adornos, como diría mi abuelita, todos los ananáis a nuestra Fanesca. Bueno, y con esto estamos listos y tenemos ya nuestra Fanesca al estilo de la herencia manavita. La herencia manavita ha ganado dos estrellas culinarias en la Feria Internacional Raíces y mientras probamos esta deliciosa Fanesca, cuéntenos sobre las empanaditas que tienen aquí en esta Fanesca. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas principales que tiene nuestra Fanesca al estilo manava es que nosotros le ponemos unas empanaditas de piña, hechas al horno con un dulce piña espectacular, entonces no usamos las típicas masitas fritas, sino que es una empanadita al horno que a usted se le va a deslazar en la boca cuando la pruebe y es la combinación perfecta para nuestra Fanesca. Entonces están todos invitados a la herencia manavita a probar esta deliciosa Fanesca.